Ministerio del Interior Con esa gratitud a Dios y con esa esperanza de vida y con ese deseo de querer ver a esta provincia de una manera tan grande, de verla otra vez en su inmensidad, en su despliegue, al ver la tristeza, el dolor y al tratar de poner un granito de arena, hacer algo por levantar el espíritu de este pueblo manavita. Nosotros con un grupo de ciudadanos civiles con talento que son cantantes, compositores, que son, saben, de videos, de todo, de niños, así como este muchacho Luisito, quisieron hacer una canción y esa canción se convirtió en video y ese video lo que busca es levantar el ánimo de los manavitas. Para mí ha sido un honor estar en este video. Yo lo tomé de buena fe. Es algo para Manaví. Yo lo cogí de corazón, mi familia también, todos, porque es algo hermoso. Y lo importante es la letra de la canción, de que Manaví se levante de esta catástrofe, que Manaví salga adelante, que a pesar de la tragedia ocurrida tenemos fe. Yo no miré de aquí, así se llama la canción, yo no miré, yo no me voy de Manaví, yo voy a seguir aquí, voy a seguir en mi tierra y eso es lo que queremos transmitir a todas las personas, de que Manaví sigue hermoso, Manaví sigue precioso, la gente sigue cálida, estamos con los brazos abiertos y bueno, Manaví no ha perdido su fe y Manaví no ha perdido su esperanza. Ministerio del Interior